Sabemos en qué gastará Alba Carrillo parte de lo ganado en supervivientes. Así está siendo su vuelta a la realidad, que se ha visto empañanada por la denuncia de su ex. Alba Carrillo ya ha recuperado su rutina. Parece mentira que hace menos de una semana estuviera bajo un cocotero, y ahora paseando por Madrid con su bolso de marca colgado del antebrazo como si nada hubiera pasado. Bueno, sí que ha pasado, que su vida ha cambiado para siempre. Pero, ¿en qué ha andado metida la finalista de supervivientes? Te lo contamos. La denuncia que la madre y la hermana interpusieron, por petición del propio Fonsi Nieto, a Lucía Pariente ha sido uno de los temas del fin de semana. Esta denuncia, que para la abogada de Carrillo carece de sentido ya que la madre es quien tiene la guardia y custodia del niño, ha hecho correr ríos de tinta y enfriar unas relaciones familiares que nunca fueron fáciles. Pero Alba pone al mal tiempo buena cara y hace oídos sordos al enfado del padre de su hijo, ella está centrada en recuperar el tiempo perdido con Lucas y así está haciendo. Lo primero fue dormir juntos, ese acto tan íntimo y bonito. El niño adora compartir cama con su madre, de quien ha estado separado los últimos tres meses. Seguro que ha sido muy duro para el pequeño, que solo tiene cinco años. Tras eso, Alba cumplió la promesa que le hizo al niño de sus ojos, organizar un encuentro con Mickey Mouse. La cita no tendrá lugar en el parque temático de Francia, sino en el agua. Ella sí que sabe sorprender a Lucas. Alba y su único hijo se embarcarán en las próximas fechas en un crucero de la compañía Disney, todo un lujo, donde disfrutarán de los personajes clásicos creados por Gould, shows en vivo, piscinas con infinidad de toboganes, spa, restaurantes inspirados en películas de la compañía, y un sinfín de actividades. Alba va a acabar derrotada, los juegos de recompensa no serán nada en comparación con el tute que se va a pegar en el crucero pero ¿cuál será el destino? Esta opción vacacional ofrece diferentes recorridos, la más cercana es un viaje por el Mediterráneo, visitando, además de España, Francia e Italia, a un precio de más de 1.300 euros el paquete de seis días, en un régimen de pensión completa. Si les apetece cruzar el charco también existe la posibilidad de viajar por el Caribe y las Antillas, 1.200 euros por ocho días, Caribe y las Bahamas, menos de 1.000 euros. Si cruzan el charco, ya tendrían de la mano Florida y su Disneyland. Solo damos ideas, para el total disfrute de Lucas. Y por último, Alba ha vuelto de un bote a la realidad comiendo aquello que tantas veces prometió que iba a zamparse nada más poner un pie en España. No una tortilla de patatas no, ni siquiera una paella un buen Big Mac. Claro que sí. Si es que como en casa no se come en ningún sitio. No una tortilla de patatas no, ni siquiera, 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 ni